A sólo pocas horas de haberse conmemorado el 154 aniversario del estreno del himno de Bayamo, inició en la provincia de Granma el proceso de nominación de candidatos a delegados a la Asamblea del Poder Popular. Acompañaron a los electores de la circunscripción 125 del Consejo Popular Siboney El Valle, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido Yanay Sikapó Nápoles, junto a otros miembros del Buró del Partido, el Gobierno y autoridades electorales en esta suroriental provincia cubana. Como expresión genuina del carácter democrático de este proceso, los electores realizaron diferentes propuestas y resultó nominado por mayoría de votos el elector Guillermo Blanco Rodríguez, quien es jubilado de la empresa eléctrica y actual presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el citado Consejo Popular. Siento gran satisfacción porque los vecinos me hayan propuesto en momentos tan difíciles que vive la patria y considero que en esta posición, en esta responsabilidad que voy a ocupar, pues siento que seré mucho más útil en defensa de los intereses de nuestro país, de nuestra revolución, de nuestro socialismo. En Granma son más de 3.000 las áreas de nominación donde los electores granmenses ejercerán este derecho legislativo constitucional. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Según lo establecido en la ley electoral...